¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás grabando hasta que termine la partida que dije que... Pero... Eres youtuber, ¿verdad? Sí, sí, tú Ya no entieras tú, ¿verdad? No... Pero luego lo tienes y ya ¿Ya es de tú? ¡Tan fácil! No, pero también necesitas unas cosas para ser youtuber o algo así ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero está en modo clásico o esto? Yo lo he de sol No, está bien No, pues yo lo sé, es el rojito No Ah, aquí está No Bueno, creo que te van a meter ¡Aquí hay otro! ¡Ahí voy! No, no lo voy a meter ¡Ahí voy a pausarlo! Es que ahí voy a recargar... ¡Aquí está! ¡Lo maté! ¡Ya era un pro! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Puedo recuperarme! Tengo ocho botes Lo corté Lo maté ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Dónde me llevo? ¿Ya no puedes tú? Sí puedo, pero... ¿De qué se está grabando? Apenas hago mi primero ¿No viste algo? Mira mi diente, se me salgo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo maté Tiene glue Lo maté Lo maté Lo maté a todos 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 ¿Tiene glue? Lo maté a todos ¿Tienes glue? El otro día se no me está. Mata alguien. Yo con esto. Solamente me voy. Yo también. A ver, ¿quién agarra más? ¿Cuántos tienes? 18. 26. ¡No! Están tirando su granada. Están tirando granada. Eso lo hago para usar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No estamos jugando. Vas a ver que me mate más. No, no. No, no. Quema tú más. 8. Tienes. 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 Gracias.